Sí, bueno, nosotros vamos a tener el día sábado una actividad importante para nuestra comuna donde vamos a reunir recursos para bomberos. Bomberos es una gran institución que es la que ha salvado, digamos, a nuestra comuna en este último tiempo de que los incendios no lleguen a escalas superiores. Bomberos no cuentan con los recursos necesarios. Nosotros como municipio hemos estado apoyándolos, pero también tenemos un límite de recursos. Por eso nos vemos en la obligación, bueno, y con mucho agrado, ¿cierto? de realizar este evento para reunir fondos para bomberos.